Nuestro país suscribió su participación en el mecanismo denominado COVAX. Este mecanismo es muy alineado con lo que fue la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador en marzo de este año, cuando empezó a subir, a expandirse la pandemia, en el sentido de que tenía que haber un esfuerzo multilateral para garantizar el acceso a las vacunas. Bueno, COVAX es precisamente la traducción de esto. Esto significa, el compromiso es cubrir el 20 por ciento de la población del país y lo que se firmó equivale a 51.6 millones de dosis. Lo firma, desde luego, el señor secretario de Salud y el de la Voz. Participa en la Organización Mundial de la Salud, Gavi, que es una iniciativa importante que ya también hemos comentado anteriormente, Cepi, que también tiene su sede en Oslo y que está financiando el desarrollo de varias vacunas. ¿Cuál es el portafolio de COVAX? Bueno, ahí ustedes van a ver en este momento cuáles son los proyectos que está respaldando o está incluyendo COVAX, que son Moderna por parte de Estados Unidos, Curevac por parte de Alemania, Merck-Themis por parte de Estados Unidos también, AstraZeneca, Universidad de Oxford, por parte de la Gran Bretaña, la Universidad de Hong Kong por parte de China, Novavax por parte de Estados Unidos, Clover Biopharma por parte de China y la University of Queensland por parte de Australia. Además de este portafolio, hay otros proyectos que está respaldando la Fundación Bill Gates que también van a ser incluidos en COVAX, como ya lo había yo referido en una anterior ocasión. Esto significa que México está entonces ya participando en esta iniciativa y que se tiene hasta el 20 por ciento del total de lo que se va a requerir cubierto por este mecanismo. ¿Por qué no otro porcentaje? Porque COVAX acordó que el máximo son 20 por ciento.